Muy buenas tardes, Ana. Les saludo a mis Patricia. Espero que todos estén bien en sus casitas. Ya saben, chicos, que hoy nos toca el curso de personal social y nuestro tema medios de comunicación, medios de transporte, el semáforo y normas de seguridad. Y para esos chicos quiero que estén muy atentos. Los medios de comunicación son instrumentos que permiten los intercambios de información y de conocimiento entre las personas. Importancia de los medios de comunicación son muy importantes porque nos informan y también nos educan. Bueno, chicos, continuamos. Los medios de comunicación se clasifican en sonoros o auditivos. Por ejemplo, la radio, el teléfono, el MP3, el MP4, como le pueden decir, el celular. También hay medios de comunicación impresos o escritos. Los libros, periódicos, revistas, anuncios publicitarios y medios de comunicación audiovisuales, chicos. Como vemos acá, la televisión y las computadoras. También multimedia, también las computadoras, el Zoom, así como nosotros hacemos nuestra clase. Medios de transporte, chicos. Son aquellos que permiten trasladarnos de un lugar a otro en poco tiempo. Los medios de transporte se clasifican en medios de transporte terrestres. Entre ellos tenemos la bicicleta, el mototaxi, los trenes, los autos, los ómnibus. Y medios de transporte aéreo, los aviones, helicópteros, globos aerostáticos. También los cohetes y aviones, chicos, como podemos ver. Medios de transporte acuático, los barcos, las lanchas, los yates. Y también, chicos, vamos a hablar del semáforo. Es un aparato electrónico que permite señales, que permite, que emite señales luminosas de color. Que se ven para crear el tránsito vehicular y peatonal. Son de dos tipos, semáforos vehicular y semáforo peatonal. Las luces del semáforo son luz roja, ámbar y verde. Luz roja significa alto o detenerse. Luz ámbar nos avisa que estamos alerta o atentos a los cambios del semáforo. Luz verde avisa que podemos avanzar. Como podemos ver aquí, chicos, este es el semáforo vehicular y peatonal. Las normas de seguridad que son muy importantes, chicos. Ustedes tienen que tener muy en cuenta que las normas de seguridad están hechas para conservar el orden y evitar accidentes en la vía pública. Respetar el semáforo o al policía de tránsito. Es muy importante cruzar las calles usando el cruce peatonal. Camina por la vereda. Cumplir con las normas y reglas de tránsito. Mira a la derecha y a la izquierda antes de cruzar la pista. Muy bien, chicos, espero que les haya gustado. Cuídense. Bye.